La convocatoria hoy consiste un poco en otra vez volver a salir a las calles, igual que salimos el pasado 12 de octubre, el año pasado, pues para denunciar que no vamos a dejar que nos implanten la LOMCE en Euskal Herria y pese a las diferentes reivindicaciones y que haya parte de la comunidad o toda la comunidad educativa, estemos de acuerdo en que no se va a implantar, de que vemos que es imprescindible de hacer una propuesta y poner encima de la mesa que para Euskal Herria lo que hace falta y lo que necesitamos verdaderamente es un sistema educativo propio. Entonces, con ese lema, por eso es LOMCE en Euskal Herria, escúntale tu propia, con esa dinámica, pues bueno, que la empezamos ya desde el 12 de octubre del año pasado con la manifestación que se desarrolló en Bilbo, también, pues bueno, después de esa manifestación hicimos un trabajo, todos los sindicatos y colectivos que estamos representados en esta plataforma, en la que el 10 de mayo presentamos la Gureguida, que es el eje central en el que vamos a basar el desarrollo en los institutos para que no se implante la LOMCE. Entonces, en esta guía se presentan unas herramientas o unas bases en las que pueden estar, donde hay diferentes prácticas que se puedan desarrollar y medidas que se puedan desarrollar frente a la LOMCE, pero siempre y cuando es un elemento básico que luego va a servir para que cada instituto lo desarrolle a su manera y se implique y coja las medidas en base a las necesidades y las oportunidades que tenga propiamente. Entonces, pues bueno, desde estos colectivos lo que queremos es hoy volver a sacar la denuncia de que ya se está implantando la LOMCE en Euskal Herria, tanto en Vascongadas con Cristina Uriarte, pues que ha llegado a diferentes acuerdos con el ministro Bert, tanto en Afarroa con la LOMCE a la Navarra. Y ahí lo que estamos viendo es con los acuerdos, por ejemplo, que ha llegado Cristina Uriarte con Bert, es que la implantación de la LOMCE se va a seguir desarrollando, todo el contenido ideológico que lleva la LOMCE se va a seguir desarrollando en la comunidad autónoma vasca y en Afarroa, pues bueno, ya estamos viendo qué tipo de dirección ha tomado el consejero, también prohibiendo los libros que representan o que reflejan la realidad territorial de Euskal Herria. Claro, pues lo que estamos viendo es que nos encontramos ante una ofensiva tanto de España como tanto del gobierno de Navarra, por parte de que quieren sacar una realidad política o una realidad territorial de los centros y que no quieren, que están haciendo una caza de brujas para intentar todo lo que huela vasco, para borrarlo del mapa de Afarroa, que es la política que han llevado hasta ahora. Y también viene de cuenta, pues igual que en enero tuvimos, y el pasado diciembre tuvimos también una caza de brujas contra el modelo D, intentando politizar, intentando generar una opinión pública completamente politizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!